¿Qué es la ecuación de la ESO? Las ecuaciones de primer grado, pese a quién este tema se van a ver, pueden irse a través de este enlace de recuerda al curso correspondiente al segundo grado. Este es un tema muy amplio donde se va a tratar con profundidad y extensión las ecuaciones. Primero empezamos con un problema para que el alumno vea la importancia de plantear bien un problema, que el alumno puede plantearlo. Y encontrar la solución. Por ejemplo, pongamos que son 180. Pues he intentado de nuevo repetir y aquí te explica cómo se haría. Dicho esto de paso, pasaríamos ya a ver un poco de teoría, para que el alumno entienda lo que es el concepto de identidad, ecuación, que aquí está muy bien explicado, porque es una identidad, para que vaya viendo que con todos los valores se va cumpliendo, en contraposición con el concepto de ecuación que solamente sería cierto para 7. Aquí, como siempre, hay un ejercicio para hacerlo. Dicho esto, pasaríamos a ver lo que es el concepto de solución. Y aquí veríamos lo que es una solución, ecuaciones compatibles o incompatibles. Y aquí podríamos recordar cómo sostienen ecuaciones equivalentes. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí habría otros ejercicios. Dicho esto, pasamos sencillamente a lo que es, a recordar lo que es una ecuación de primer grado, ¿no? De ecuación. Y aquí veríamos, bueno, todo el método, y aquí veríamos el método general. O sea, que sería a través de multiplicando por el mínimo común y simplificando. No quiero pararme en las ecuaciones de primer grado, porque ya he dicho que se han tratado un segundo de la ESO. Y considero más interesante centrarme y extenderme en ecuaciones de segundo grado. Lo que sí me gustaría recalcar es la importancia de la solución del problema. Que aquí vamos a ver tres tipos de problemas. De edades, donde trabajamos siempre el esquema de comprender el enunciado, identificar la incógnita, traducir el lenguaje en hebraico, escribir la ecuación, resolver la solución, dar la solución. Con diferentes ejercicios, como es típico en el método de edad. Bueno, hemos visto que esto tiene tres, mezcla, movimientos, aquí hay más ejercicios. Incluso más ejercicios, aquí en el apartado de ejercicios, como veremos más adelante. Pero lo que nos vamos a centrar son la ecuación del segundo grado. Para eso primero nos centramos en ver cuándo una ecuación es completa o incompleta. De los tipos que hay, identificar en cada momento cuáles son los coeficientes A, coeficiente A, coeficiente B y coeficiente C. Y aquí tenemos un ejercicio, que lo que se trata es descubrir estos valores, lo cual va a ser muy interesante para después explicar los diferentes procedimientos. Y eso empezamos. Una vez que el alumno ha aprendido a identificar los coeficientes A, B o C, la forma general, pues veremos lo que es una ecuación de grado incompleta, con C igual a cero, el método de resolución, vale factorizando, con sus ejercicios, el método de cuando la B vale cero, haciendo hincapié que solamente a su familia de ellas tiene solución, y ya por último lo que es exactamente el método general con la fórmula de la ecuación, donde ampliamente se va a tratar, y aquí uno es ejercicio. Bueno, hasta aquí digamos que sería un curso básico de tercero de la ESO, pero lo interesante es la profundización que nos propone, que es para que el alumno reflexione sobre la ecuación de segundo lado, la ecuación general, y sus ecuaciones, y sus soluciones, perdón. Y para eso vamos a ver la relación que hay entre la suma y el producto de las ecuaciones, donde aquí nos explica que la relación de la suma de las dos es menos P partido de A, y el producto es C partido. Y aquí nos dice cómo podrían, dada la función general y las ecuaciones, obtener diferentes ecuaciones de entre formas. Y aquí veríamos ejercicios diferentes, como por ejemplo, sabiendo que es solución, encontrar la otra solución y el término que falta, o justamente el otro término que falta. Ya digo que es un tema muy complejo, muy completo, perdón, y que va a servir al alumno para reflexionar en profundidad sobre las ecuaciones, sus raíces, sus soluciones. ¿Vale? Una vez que hemos trabajado esto ampliamente, pasaríamos a lo que es el discriminante de una ecuación. Ya hemos hablado en el primer apartado de lo que es la solución de una ecuación, si es compatible o incompatible, y aquí veríamos una condición analítica para saber si nuestra ecuación de segundo grado es o no compatible. ¿Vale? Por activa, por pasiva, y aquí también tendríamos una serie de ejercicios para calcular el discriminante y decir el número de soluciones que tiene que ser resolvido. ¿De acuerdo? Una vez que hemos visto esto, pasaríamos a dar otra ecuación. Una ecuación que en vez de estar dado en términos generales está en la ecuación factorizada. ¿Vale? En términos, x-a por x-p. ¿Vale? Y aquí veríamos cómo podríamos utilizarlo, cual es muy útil. La resolución sobre todo de problemas. Les digo que estos dos, tres últimos apartados, sería un nivel más avanzado del tercero a la ESO. Pero, que es muy interesante que nuestros alumnos reflexionen sobre ello. ¿Vale? En ejercicios, más soluciones. Y ya, para terminar, veríamos los problemas. Ya sabemos que en matemáticas, el curso fundamental de la enseñanza está en la resolución y expresión de los problemas. Que nuestros alumnos tienen problemas, sobre todo, no solamente de resolver las ecuaciones, sino de plantearlos. Y de este modo, aquí, volvemos a plantear otro tipo de problemas. De edades, ¿vale? De edades. Como debe ser su hermano, pues, tiene siete años más, siete años menos. ¿De acuerdo? Va cambiando. O, de geometría, ¿no? Una parcela, un rectángulo. Y ya, por último, también de números. Relaciones entre números consecutivos. ¿Vale? Suma esos cuadrados. Y aquí, como siempre, pues, tenemos otros ejercicios también de parcela, de rectángulo. Cáscula del área. Este apartado aquí es mucho más completo. Y ya, digamos, que la gama de ejercicios se amplía bastante. Bueno. Pues, esto es, digamos, el regreso del tema. Ahora vamos a ver otra serie de cosas que también son muy interesantes, pero que son accesorios. Como siempre, el resumen. Un resumen muy completo. Y pasaríamos a los ejercicios con ecuaciones de primer grado y de segundo grado. Bueno, aquí, las ecuaciones de primer grado serían, sencillamente, sin matizaciones, de segundo, lo mismo. Sencillamente, ecuaciones, pero ya aquí a través del problema. Que también es a través del problema. ¿Vale? Que digamos, regalizar el tema o directamente resolverlo. Como vemos, vamos alterando problemas con problemas directos de resolución. Luego, también tenemos la autoevaluación, como en todos los temas. Gostaría a recalcar que en todos estos, hemos visto, en este icono podemos sacar la calculadora. Que puede ser de utilidad para nuestra salud. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cerrarlo. El apartado de para enviar al tutor. Y ya por último, para saber más, donde aquí damos otra vuelta de tuerca y vemos ecuaciones con congruente. Para que el alumno pueda reflexionar y ver otro tipo de ecuaciones. Bueno, como veis, este tema es un tema muy amplio donde se estudia con una profundidad tremenda la ecuación del segundo grado. Este curso se puede plantear para plantear un tercero de la ESO más bien básico, de la ecuación del primer grado, del segundo grado, sin ver la soma del producto, las ecuaciones, solamente viendo dos problemas, o haciendo hincapié en la reflexión de la soma del producto y de las ecuaciones. Incluso, para alumnos con más nivel de altas capacidades, podríamos incluso estudiar lo que son las congruentes. Bueno, espero que os haya servido. Hasta la próxima. ¡Gracias!